Se presentó a declarar el señor Andrés Jalil, estuvieron todas las partes interesadas, tanto creyentes como defensas y el Ministerio Público, claro está. Se le preguntó, bueno, todas las dudas que cada parte tenía y contestó absolutamente todo lo que se le preguntó. ¿Él en carácter de qué venía entonces? De testigo. La defensa del imputado Bachani solicitó su testimonio, el juez le hizo lugar, obviamente se lo citó para el día de la fecha, se presentó y se hizo el acto procesal con total normalidad, la totalidad de las partes intervinientes preguntaron, y como le vuelvo a repetir, y contestó cada una y todas las preguntas que se le formularon. ¿Puedes saber en qué contexto fueron esas preguntas, en base a qué, si tiene que ver con el tema de inversiones, con el tema de dinero? Claro, sí, sí, absolutamente. Pero, ¿en qué marco de esas preguntas? Sí, 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 se había invertido, bueno, todas las dudas que tuvimos las partes, si había alquiler al inmueble, bueno, contestó absolutamente todo, todo se dio en un marco de total normalidad, todas las partes preguntamos libremente todo lo que quisimos, él contestó absolutamente todas las preguntas, creo que el acto habrá durado más de dos horas, o sea, se pico, y bueno, listo, no hay, no hay, ahora hay que, bueno, seguir con otros actos procesales y sacar las conclusiones de las manifestaciones vertidas por el testigo. Doctor, ¿se espera la presencia de algunos actores importantes, como fue hoy la de Jalil? Y mañana, mañana siguen, mañana siguen, están, bueno, todos los testigos que ustedes ya han sacado en sus propios medios, así que ya sabéis quiénes son, mañana vienen dos, y bueno, seguiremos preguntando y seguiremos en el rol del Ministerio Público, investigando sobre todo el destino de los fondos y tratando de recuperar todo lo que se puede recuperar para, bueno, para bien de los inversores.